Después de haberse alejado de los reflectores por muchísimo tiempo y que los rumores sobre sus excesos crecieran cada día más, ahora el actor Rafael Amaya acaba de reaparecer con un semblante mucho mejor. Notablemente se puede ver que ya está rehabilitado del uso de sustancias ilícitas que lo aquejaron desde que desapareció del exitoso serie El Señor de los Cielos. Detrás de este épico regreso se encuentran el cantante Roberto Tapia, la hermana del actor Fátima, su manager Karen y hasta el exboxeador Julio César Chávez. Este es el muro de la fama y en este vídeo te platicaremos de toda la información. ¿Por qué de un momento a otro Rafael Amaya desapareció? ¿Qué fue de su vida durante tanto tiempo? Sin duda alguna no te puedes perder de este vídeo. ¡Bienvenidos! Este histrión de tan solo 43 años de edad tocó fondo. Él estuvo ausente durante muchos meses y a pesar de que nunca pidió ayuda, fueron sus seres queridos quienes le tendieron la mano para poder salir así de la situación mental y de salud que estaba viviendo. A causa del consumo que tenía de sustancias ilícitas, Rafael Amaya por fin reapareció ante la prensa y a través de un reportaje para la revista People en español, Rafael nos cuenta el motivo por el cual él salió de la última temporada del señor de los cielos. ¿Por qué se alejó de redes sociales, del público y sobre todo de su familia? El actor mexicano platicó que su retiro se debió a un muy fuerte problema de consumo que enfrentó hace aproximadamente ocho meses. Con sus propias palabras Rafael Amaya inició diciendo, Básicamente perdí muchas cosas, mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, mi trabajo. No quería ningún tipo de compromiso con nada ni con nadie. Estaba resentido por cosas muy personales y poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y de las sustancias ilícitas. La publicación destacó que Rafael Amaya llegó a la clínica Baja del Sol, la cual pertenece al ex boxeador Julio César Chávez. Parece ser que en cuanto entró, él seguía creyéndose ser el señor de los cielos, aunque en unos meses logró una evolución muy notable. Rafael Amaya agregó que él es un ser humano, no un robot, que se dejó llevar por las bebidas, las banalidades. Estaba cegado por el manto oscuro del consumo de sustancias ilícitas. En esta misma publicación, otra persona que también quiso dar su testimonio sobre la rehabilitación de Rafael Amaya fue el cantante de regional mexicano Roberto Tapia, compadre del actor y quien lo pudo rescatar de sus días, más tristes antes de padecer síntomas, mucho más fuertes de la enfermedad que ha estado afectando a México y al mundo entero. El intérprete de canciones como No fue fácil o Las edades confirmó que Amaya sí se dejó influenciar por el personaje de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos. Tapia le contó a People en Español lo siguiente. Él es una persona que nunca está pensando en hacerle mal a alguien, lo que sí es que se perdió en el personaje y eso fue lo que terminó afectándole más en su carrera. Ambos famosos se conocieron en los foros de grabación de la exitosa serie El Señor de los Cielos y desde ese momento continuaron con una muy estrecha relación, por lo cual el cantante no dudó ni un momento en ayudar al padrino de su hija, a pesar de que todos los pronósticos aseguraban que no lo iba a lograr. Tapia comentó que un día de la nada recibió una llamada de Rafael Amaya. Él le dijo, compadre necesito ayuda, necesito que me ayudes, yo ya no puedo. Rafael Amaya continuó comentándole a la revista People en Español que él estuvo viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber, estuvo muchísimo tiempo solo, haciéndole mucho mal a sus seres queridos, a sus amigos, a sus compañeros y por supuesto al público también. En esta misma publicación el actor confesó que lo que más, más tristeza le causa es el haber perdido el tiempo con su familia. Durante todos estos meses en los cuales el actor estuvo desaparecido, Amaya se dedicó a viajar por el mundo, literalmente perdiéndose. Rafael contó que se fue a Europa, a Centro y Sudamérica, a viajar, estar solo. Se iba a la playa, siempre escondiéndose de la gente. Cuando estaba en público él se ponía gorras, se dejaba la barba larguísima, estuvo en muchísimas partes para que no lo reconocieran y ahora que por fin está viendo la luz nuevamente, su vida poco a poco está teniendo sentido. Roberto Tapia junto con la hermana del actor, Fátima Amaya, al igual que su manager Karen, pudieron convencerlo de que regresara. A él lo citaron en Culiacán, Sinaloa y fue en ese momento que lo internaron en una clínica de rehabilitación, clínica la cual es propiedad de Julio César Chávez. Inmediatamente en la clínica fue recibido por el propio Julio César, quien también a través de la revista People en español ofreció un crudo relato sobre cómo vio por primera vez a Amaya. Con sus propias palabras el boxeador mencionó. No sé lo quisimos decir, pero sí llegó un poco psicótico. Todavía se creía el señor de los cielos, pero pasaron los días, ahora los meses y la evolución de Rafa ha sido increíble. Ojalá que ya no se desaparezca tanto de redes sociales. Y quién sabe, hasta su carrera el día de mañana puede retomarse. Este fue el muro de la fama. Quiero que me digas todos tus pensamientos aquí abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que hay algunos actores que se dejan llevar y se empapan tanto en su personaje? ¿Que terminan enfrascándose en él? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un preciosísimo fin de semana. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.